Y luego cuando acabo el turno si quieres Vengo para aquí, pedimos algo rico y pasamos la noche juntas ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, gatita? ¿Me has echado de menos? No se te ocurra gritar. No me obligues a matarte en este hotelucho de mierda, gatita. Tengo otros planes para ti. Pero si me obligas, los cambio rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!